Bienvenidos, en este video tutorial vamos a ver cómo manejar la actividad de foro dentro de nuestro curso. ¿Correcto? Entonces, vamos primeramente a dar una descripción de lo que es un foro. Un foro es una actividad donde el estudiante no solamente revisa la información, sino también puede interactuar con el profesor o con otros estudiantes. Alrededor de un tema. Visto, es muy parecido a los foros que uno puede encontrar en internet para participar sobre un determinado tema o aspecto de interés. Y obviamente sigue un hilo de conversaciones que justamente sirve para poder informarse sobre algo. Entonces vamos a agregar nuestra actividad tipo foro. Vamos a irnos primeramente a activar la edición de nuestro curso. Recurso, supongamos que yo quiero añadir un foro debajo de esta imagen en el tema 3, entonces voy a añadir una actividad o recurso. Como mencionamos anteriormente, los recursos son elementos que permiten al estudiante poder revisar la información, pero no interactuar. Y las actividades sí son elementos dentro de nuestro curso que no solamente le permiten revisar la información al estudiante, sino también le permiten interactuar, participar. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es el foro. ¿Listo? En Moodle se pueden manejar diferentes tipos de foros. Ustedes pueden revisar esta descripción. ¿Listo? O como vamos a ver a continuación, vamos a revisar una breve descripción de algunos foros para que tengan una idea de qué se podría lograr. ¿Listo? Vamos a darle a agregar. Se va a abrir el formulario de foro. Voy a suponer de que quiero crear un foro. A ver, acá tengo ya un texto que he preparado para no demorarme en la descripción. ¿Listo? Mi foro se va a llamar Hagamos Deporte. ¿Listo? Y voy a colocar aquí esta pequeña descripción que va a ser como una pequeña indicación para los estudiantes de cómo podrían participar dentro de este foro. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí, muestra la descripción en la página del curso. Lo voy a dejar sin marcar. Y acá miren ustedes, donde dice tipo de foro, van a ver de qué ustedes pueden elegir los diferentes tipos de foro que propone Moodle. El primero es foro para uso general, que es el que está marcado. Si ustedes quieren ver una pequeña descripción de para qué es este foro, pueden hacerle clic acá al símbolo del símbolo de interrogación. Y acá, por ejemplo, les dice que el foro para uso general, dice que es un foro abierto donde cualquiera, es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando quiera. Este es el foro más adecuado para uso general. También tienen otros que son un debate sencillo. Tienen un foro estándar que aparece en formato de blog. Un foro donde cada persona plantea un tema. Un foro de pregunta y respuesta, etc. Por decir, voy a colocar el foro de pregunta y respuesta. Y luego voy a hacerle clic en el icono del símbolo de interrogación de la ayuda. Y ustedes pueden ver acá que dice que los estudiantes en este tipo de foro, primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. ¿Correcto? O sea, que tienen que participar antes de ver otros mensajes. ¿Listo? Y así pueden ver la descripción del foro que más les acomode. En este caso yo para esta demostración voy a trabajar con el foro para uso general. Donde cualquiera de los participantes del curso o estudiantes o el mismo profesor puede aperturar un tema y generar un debate. ¿Listo? Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también la disponibilidad. Acá nosotros podemos ver desde cuándo va a estar disponible nuestro foro para que los estudiantes que participen en el mismo puedan publicar sus comentarios. Digamos que yo quiero que esté disponible desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo. ¿Listo? Un mes. En ese lapso los estudiantes pueden publicar. Luego que pase el 15 de mayo ya no van a poder publicar. ¿Correcto? Acá también puedo colocar en el caso que los estudiantes no solamente quieran escribir un comentario sino que quieran también adjuntar un archivo. Un archivo de Word, una imagen, etc. Acá podemos limitar cuál va a ser el tamaño de los archivos que pueden subir. Está ahorita con 500 kilobytes pero podrían subirle a un mega o dos megas, etc. ¿Listo? O si quieren que no se permita colocar archivos sino solamente que escriban texto. Vamos a dejarlo con un mega, por ejemplo. Número máximo de archivos adjuntos. Digamos que yo le quiero colocar que solamente puede colocar dos archivos adjuntos nomás. Y acá también puedo habilitar si es que quiero que el foro le muestre al estudiante un contador de palabras para saber cuánto es lo que está escribiendo. Lo voy a dejar con no. ¿Listo? Tenemos esta opción de suscripción y seguimiento. En el caso que su administrador o su gestor de Moodle haya vinculado su cuenta de correo electrónico del profesor con, en este caso, su usuario de Moodle. Y de la misma manera ha vinculado la cuenta de correo electrónico de los estudiantes con sus usuarios de Moodle. Entonces, ustedes podrían suscribirse. ¿Listo? Podrían colocar aquí suscripción forzosa, automática o deshabilitada. La suscripción es básicamente una manera en que cada vez que una persona haga un comentario en el foro en el que uno está suscrito, va a llegar una copia por correo electrónico. ¿Listo? De ese último mensaje. Entonces, vamos a dejarlo como opcional. El rastreo de lectura, como pueden apreciar aquí también, es algo que les permite a los participantes ver cuáles son los temas que no han sido leídos destacando los temas nuevos. Es decir, si ustedes tienen, de repente, un foro que tiene muchos hilos, muchos mensajes y quieren ver cuál es el último mensaje sin tener que releer lo que ya han leído, pueden colocar aquí que pueden trabajar con un rastreo de lectura. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos también esta opción de bloqueo de discusión. Por ejemplo, si nosotros queremos de que el foro, si es que no ha tenido participación de parte de los estudiantes por una semana, un mes, dos meses, etcétera, pueden decirle a Moodle que bloquee. ¿Listo? Bloquee el foro para que ya nadie más pueda participar. Digamos, si yo le coloco que en dos semanas o en una semana nadie participa, entonces automáticamente el foro se va a bloquear. ¿Correcto? Ya nadie va a poder participar. También tenemos esta opción que acá debería salir cómo vamos a evaluar el foro. ¿Listo? Esta parte ha faltado traducir, posiblemente en el módulo de español ha faltado traducir esta opción. Pero tiene que ver con la forma cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. ¿Listo? Ya sea que un estudiante publique algo, yo puedo calificar esa intervención del estudiante con 15, con 20, porque fue una buena intervención. O de repente hizo una intervención no muy relevante. La puedo poner 10, 13, etcétera. ¿Listo? Entonces miren acá, ustedes pueden colocar aquí cómo va a ser la nota que se le va a colocar al estudiante. Tienen que elegir un tipo. Acá pueden elegir por escala o por puntuación. Digamos que yo voy a elegir por puntuación. Le hago clic. Y acá voy a colocar cuál es la puntuación máxima que podría aprender un estudiante. Digamos que yo le podría colocar que tenga una puntuación máxima de 20, porque trabajo con el sistema vigesimal. ¿Listo? Puedo colocar un método de calificación simple directa con una rúbrica o por guía de evaluación, dependiendo cómo quiere evaluar el docente. Lo voy a colocar con calificación simple directa. También puedo categorizar o sin categorizar la calificación que le voy a dar. Y puedo colocar aquí la calificación mínima para aprobar. Digamos, puedo colocar que esa calificación sea de 13. ¿Listo? La calificación mínima para aprobar es 13. Muy bien. Entonces, ya he configurado la parte de cómo se puede evaluar las participaciones de los estudiantes. También puedo colocar restricciones de acceso. ¿Listo? Esto lo podemos ver en otro videotutorial para ver cuáles son las opciones avanzadas de foro. En este caso no es necesario profundizar en el tema. Y bueno, vamos a dejarlo allí por ser las opciones que más se utilizan en el tema de la creación de foros. ¿Listo? Y vamos a guardar cambios y regresar al curso. Entonces, pueden ver ustedes de acá, debajo de la imagen de la casa, ya se creó el foro. ¿Listo? Si le hacemos clic, vamos a entrar a esta pantalla, ¿correcto? Donde, en este caso, yo podría añadir una nueva pregunta, por decir, puedo colocar aquí. Vamos a crear un nuevo tema y mi tema va a ser deportes a campo abierto. ¿Listo? Y voy a decir a los estudiantes, indiquen cuál es su deporte a campo abierto favorito. ¿Listo? Nada más. Y voy a darle aquí en enviar al foro. Muy bien. Entonces, miren, acá ya se acaba de crear en el foro Hagamos Deporte un primer hilo o tema que es deportes a campo abierto. ¿Correcto? Si yo tuviera ahorita otros usuarios que están creados y que se han asignado a mi curso de inversión de bolsa de valores, a ellos también les va a aparecer lo siguiente. Si es que están inscritos al curso, les va a aparecer también esta actividad Hagamos Deporte. Y si es que ellos hacen clic aquí en Hagamos Deporte, simplemente entrando al tema del foro, digamos, deportes a campo abierto, van a poder, en este caso, responder a este mensaje. ¿Listo? Como todavía no hemos llegado a la parte de creación de usuarios y asignación de usuarios para que sean profesores o estudiantes, voy a utilizar como ejemplo otro curso que yo ya tengo creado en otra plataforma de Moodle, ¿listo? para poder ver cómo son las interacciones entre los estudiantes y el profesor, ¿listo? y cómo se puede colocar una nota. Por ejemplo, acá tengo en este Moodle, tengo al profesor Mario Santillana y, por ejemplo, voy a irme acá a este foro que dice Conozcámonos. ¿Listo? Acá ustedes pueden ver de que hay ya tres hilos creados. Voy a crear un nuevo hilo o un nuevo tema como profesor, ¿listo? Y por decir voy a colocar Deportes a campo abierto. ¿Correcto? Y acá vamos a colocar, coloca tu Deporte a campo abierto favorito, ¿listo? Muy bien, vamos a darle Enviar al foro. Y como ustedes pueden apreciar, ya tenemos aquí este nuevo hilo Deportes a campo abierto. Estoy ahorita como el profesor Mario Santillana. Ahora voy a pasarme a otra ventana de Moodle donde estoy como otro usuario, ¿correcto? Digamos que ahora estoy como el usuario César Valdivia. Voy a entrar al foro Conozcámonos. Y acá, como usuario César Valdivia, que es estudiante, puedo ver acá que está el tema o el hilo Deporte a campo abierto. Entonces yo voy a entrar a ese foro como estudiante. Voy a leer lo que ha publicado el profesor. Y acá le voy a colocar en Responder, ¿listo? Entonces yo voy a colocar mi deporte a campo abierto favorito es el fútbol americano, ¿correcto? Le doy a Enviar y ustedes pueden ver de que ya se ha creado una respuesta a el primer post o publicación que hizo el profesor. Ahora, miren, voy a irme nuevamente a otro estudiante. Ya no César Valdivia, sino voy a irme a otro estudiante. Voy a irme al estudiante que se llama Fabiola Molina. Voy a irme también al foro que ha publicado el profesor, que se llama Conozcámonos. Y aquí, en este hilo Deportes a campo abierto, le voy a hacer clic. Puedo ver los dos hilos, el del profesor y el estudiante César Valdivia. Puedo colocar Responder, Réplica. Y aquí puedo colocar el mío es el voley, ¿correcto? Enviar y van a ver de que, en este caso, el estudiante Fabiola Molina colocó que su deporte a campo abierto favorito es el voley. El estudiante César Valdivia colocó que su deporte favorito es el fútbol americano. Y el profesor Mario Santillana colocó la pregunta de que coloquemos cuál es el de deporte favorito. ¿Correcto? Entonces, si yo me voy nuevamente a, en este caso, a la cuenta del profesor Mario Santillana. Y voy a ir nuevamente al hilo de Deportes a campo abierto. Ustedes pueden ver que, miren, acá, para el estudiante César Valdivia, aparece, después de su comentario, una opción para que el profesor pueda valorar o pueda colocarle una nota por esta intervención al alumno César Valdivia. Entonces, yo, como usuario profesor Mario Santillana, le voy a colocar aquí que esta intervención fue muy buena y le voy a colocar que ha tenido 15. ¿Listo? Muy bien. Luego acá veo que tengo a la estudiante Fabiola Molina y como colocó una respuesta un poco corta, digamos que le voy a colocar 13. ¿Listo? Y ya le he hecho sus calificaciones por sus intervenciones que han tenido, en este caso, en este tema del foro. Más adelante, en otro videotutorial, vamos a ver cómo podemos nosotros recuperar estas notas dentro de un cuaderno de calificación para poder pasar esa información quizás a una hoja de Excel o procesarla de otra manera. Finalmente, si ustedes quieren ver un resumen de todos los temas o hilos que han sido creados ya sea por el profesor o ya sea por los estudiantes, pueden irse al enlace, en este caso, del foro. Estoy ahorita como profesor, ¿correcto? Me voy al enlace del foro. Y acá ustedes pueden ver todos los temas que han sido creados, ¿correcto? Acá, en este caso, este tema fue creado por el profesor Mario Santillana. Este tema fue creado por el estudiante Fabiola Molina. Acá también fue creado este tema por César Valdivia. ¿Correcto? Ahí pueden ver quién lo creó. Acá pueden ver el tema del foro o el hilo que se creó. Acá pueden ver la cantidad de participaciones o réplicas que ha tenido alguno de estos temas. Aquí pueden ver el último mensaje que se ha enviado y quién lo ha hecho. ¿Correcto? Acá pueden ver cuándo fue creado el tema. Dentro del foro. Y aquí a la derecha, ustedes tienen algunas opciones. Por ejemplo, acá, este ícono del sobre es para ver si ustedes se quieren suscribir o desuscribir a un... A un hilo o tema del foro. ¿Listo? En este caso, estoy suscrito al tema de, en este caso, Mario Santillana, al que yo creé. El tema de Fabiola Molina no estoy suscrito porque el sobre está abierto. Si quisiera suscribirme, le hago clic acá y ya estaría suscrito. ¿Correcto? Si quiero desuscribirme, le vuelvo a hacer clic y me desuscribo a ese tema como profesor. Y también ustedes tienen estos puntitos, ¿correcto? Que si le hacen clic, tienen estas opciones. Acá pueden ustedes quitar la fijación de esta discusión. La fijación de esta discusión no es más que colocar este ícono que tiene como un pin al lado del tema de la discusión. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que yo pueda diferenciar cuáles son los temas, ¿correcto? O las discusiones que son más importantes y para que me los coloque en primer lugar. ¿Correcto? Vamos a suponer de que esta discusión o tema, reunión familiar, yo le voy a quitar la fijación de esta discusión para que desaparezca este ícono. ¿Listo? Le quito la fijación. Y miren, ya no aparece. ¿Correcto? Y ahora este deportes a campo abierto, le voy a colocar una fijación. Y miren que automáticamente deportes a campo abierto de estar en la última posición lo ha colocado en las primeras posiciones porque le ha aumentado la importancia. ¿Correcto? Otra de las opciones que también tenemos aquí es bloquear esta discusión. Si yo bloqueo la discusión como profesor, quiere decir que nadie más va a poder postear o publicar en esa discusión. ¿Correcto? Porque de repente han tenido un comportamiento no adecuado, no ético, por eso que ya bloqueo la discusión. ¿Listo? Si la quiero desbloquear, entonces lo que tengo que hacer es desbloquear esta discusión. Y si quiero marcar alguna discusión con estrellita, también lo puedo hacer. Más bien eso solamente se puede apreciar cuando estamos como estudiante, no como profesor. A ver, vayamos al Moodle del estudiante César. ¿Listo? Vamos a marcar con una estrella esta discusión. Y miren, ya marca con estrella la discusión y automáticamente la coloca más arriba. Le podemos quitar la estrella si gustamos. Le quitamos la estrella. Y nuevamente regresa a su posición anterior. ¿Correcto? Entonces podemos agregar estrella o colocar un pin. O podemos también, como profesores, podemos bloquear también una discusión o un tema.